Expertos del mundo universitario, plataformas de defensa de la alimentación responsable y del territorio, empresas alimentarias y técnicos de la administración local, entre otros ponentes, se darán cita en Diálogos sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles que acogerá la Universidad Politécnica de Valencia los días 20 y 21 de abril. La Politécnica de Valencia ha realizado pasos importantes hacia orientar el conocimiento tecnológico hacia una alimentación sostenible comprometida con las personas y el territorio. Para ello, su Consejo de Gobierno, creo que este es un hito importante en el mundo universitario, en España y yo diría que en el mundo, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 8 de marzo la adhesión de la Universidad Politécnica a los principios del Pacto de Milán por una Alimentación Urbana Sostenible. Cabe tener presente que el encuentro se enmarca dentro del calendario de eventos que ha organizado el Ayuntamiento de Valencia con motivo del nombramiento de la ciudad del Turia por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como capital mundial de la alimentación sostenible durante 2017. Este es un gran programa en coordinación con las regidories y con la alcaldía que toca desde cuestiones de economía sostenible, de sostenibilidad, cambio climático, mercados, hasta cuestiones como educación con las escuelas y pasando por dietas, por nuevas formas de gestionar la alimentación, la producción agropecuaria, tener también una mena de homenaje no solo a la ciudad de Valencia, sino a las ciudades al voltant, porque este reconocimiento de Naciones Unidas no es solo a la ciudad de Valencia, es una manera, una forma de relacionarse con los productos de la tierra que en esta parte del mundo podemos decir que son exemplares. El simposio Diálogos sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles se ha articulado en torno a tres grandes líneas temáticas, la alimentación y el territorio, la gobernanza de los sistemas alimentarios y las políticas alimentarias y nutricionales en las ciudades. Para poder dialogar sobre estos temas, las jornadas han sido estructuradas en conferencias plenarias, paneles de debate y talleres, donde los participantes podrán exponer los desafíos y las oportunidades de una alimentación sostenible para los territorios. Lo importante es, por un lado, ver lo que es la agricultura en las áreas metropolitanas de las ciudades, no como una carga que se veía anteriormente, como un espacio rural en el sentido más tradicional del término, sino como un espacio de innovación. Las conclusiones y propuestas obtenidas se trasladarán a la Cumbre Anual de Alcaldes de las Ciudades Signatarias del Pacto de Milán, encuentro que tendrá lugar el próximo mes de octubre. Es ese doble objetivo de dar continuidad a toda una política alimentaria, lo que deberá ser una política alimentaria de Valencia y su territorio, pero además que realmente los actores hablen y se escuchen y se tenga en cuenta lo que dice la sociedad civil, los expertos, los académicos, etc. El simposio Diálogo sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles se desarrollará en el Salón de Actos del edificio Nexus, en el Campus de Vera de la Politécnica de Valencia, los días 20 y 21 de abril. Gracias por ver el video.